¡Muy buenas viajeros! Bienvenidos a esta nueva pedazo de aventura. Estamos en Azores, este nuevo destino que es increíble. La verdad que nunca había estado aquí, Patrick tampoco. Y pues nada, la verdad que ayer fue un percal de narices porque llegamos al aeropuerto y me perdieron la maleta. Es decir, estuve ahí una hora, la maleta no llegó, pero bueno, al final lo bueno fue que el avión tenía una escala en Lisboa de una hora y pensábamos que no lo íbamos a coger porque había un retraso en el primer vuelo de media hora. Y al final corrimos y conseguimos cogerlo el segundo. Llegamos, ¿no? Yo creo. Así que por fin llegamos al hotel porque la verdad que si no hubiera perdido la reserva. Y nada, estamos en este pedazo de hotel que es increíble. Y la verdad que el alojamiento aquí en Azores no es tan caro como lo parece porque el turismo no ha llegado todavía aquí. Es lo que me llamó la atención de este destino y por lo que viene aquí. Y además lo que vamos a hacer es una combinación de algunos días dormir en alojamientos como este o hostels y otros días en tienda de campaña. Con lo cual hace un precio económico, pues eso, un presupuesto económico y seguimos viajando como queremos. Así que nada, lo de la mochila pues vamos a esperar a ver si me llega hoy porque en teoría debería llegarme hoy por favor que tengo toda la ropa. O sea, voy a repetir ropa. De momento os voy a enseñar algunos planos aquí de la zona porque vais a flipar y ahora nos vemos. Hola, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Que no nos ha bastado con comer una vez? Ya, estamos comiendo por segunda vez porque somos unos malditos gordos. ¿Dónde estamos comiendo? Me acabo de comer un plato de patatas con pechao, pero tengo más hambre. Así que nos hemos movido de restaurante y vamos a volver a comer. Por el comienzo del viaje. Estamos jodidos, estoy reventado. Mira la patata está ahí. Yo estoy ahora reventado. Mirad, hemos estado ahí dentro, ahí en esos sofases de ahí. Una buena siesta de Vega. Sí, sí, ella. Ella se pega una siesta ahí tumbada en mí y yo ahí aguantando como un jabato. Y nada, hemos ido ahora a un supermercado alternativa barata y económica, pero poco apta para vegetarianos, como siempre. Había un sitio que tenían platos preparados, pero al final no había nada. Entonces pues nada, hemos optado por unas patatas, zumos y poco más. Me duermo. Yo estoy reventado, estamos reventados y encima me duele la espalda. Así que vamos ahora al hostel que tenemos que ahora lo enseñaré. Buah, qué guay. Mira la otra, ¿dónde estás? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de mí? ¡Yes! Por fin, hemos llegado ya, estábamos reventados. Mira, mira dónde está. Que está que se muere. Nada, la verdad que muy, muy bien porque las recepciones son super majos. El hostel es Out of the Blue y el precio de la habitación, la verdad que está muy bien, son 44 euros los dos. Y además hemos hecho ahí el super truco que es con Booking usas un código de otro amigo, lo que sea, y tienes 15 euros de descuento. Con lo cual, genial, os dejaré por ahí. Con tu código. Sí, eso iba a decir. Os pondré por ahí debajo nuestros códigos para que los utilicéis porque al final de 44 pasa a 29. 29 los dos, es decir, 13 de la noche, que al final cuesta menos que dormir en una habitación compartida. Y tenemos esta pedazo de habitación para nosotros solos. Así que ahora vamos a descansar, que necesitamos. Y ya mañana será otro día. Que me matas, que haces loca, loca, loca. Buenos días viajeros. Madre mía que tiro todo. Buenos días viajeros, hemos dormido genial, o sea, la verdad que ha sido increíble este sitio. Está muy bien de precio lo que os dije. Y pues nada, después de dormir unas cuantas horas vamos a desayunar porque este sitio además tiene los mejores pancakes de Ponta de Algada. Así que vamos a probarlos. Ya tenemos coche alquilado y es que la mejor forma de ver una isla sin duda para mí, bueno, la verdad es que en muchos países, sobre todo en naturaleza, es alquilar un coche. En este caso hemos alquilado uno básico. Eso sí, os recomiendo con seguro incluido. Es decir, pillar uno con seguro a todo riesgo porque os va a evitar mucha faena. Yo ya he tenido bastantes sustos, así que hemos pillado uno con seguro a todo riesgo que va a ser muy bien de precio. Y lo hemos pillado para estos siete días, para esta semana entera y moverse por toda la isla con el coche y sobre todo parar en donde queremos, que es lo que estamos haciendo en cada momento, sin prisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!